La actuación de BTS Jim in the Black Swan siempre ha sido elogiada por su alta expresión artística, que se basa en su experiencia en danza contemporánea. En un artículo titulado The Stunning Art of BTS's Black Swan, la revista en línea de ciencia ficción y fantasiator.com pronunció un extenso discurso sobre la interpretación de BTS de su exitosa canción Black Swan. Jim in, a quien los miembros comúnmente se refieren como su cisne negro, se formó en danza contemporánea en la Escuela Secundaria de Artes de Busan y tiene un conmovedor baile en solitario en el vídeo musical. Además de brotar alas en varias iteraciones de la canción en el MV, es el quien lidera al grupo mientras trabajan fuera de sus zonas de confort en términos de estilo de baile. El artículo agregó que Jim in no solo asume más la coreografía de sus solos o la unidad de baile con Jung, Skook, sino que también aporta un elemento emocional que cuenta la historia. Es decir, da vida a las sombras que representan el cisne negro dentro de los otros miembros, uno que siempre amenaza con escapar. BTS fue aplaudido por superar los límites de la música pop al incorporar el ballet, el arte contemporáneo y la interpretación con la canción Black Swan. El mensaje entretejido es uno que evoca la necesidad de seguir sintiendo la pasión por la música y el arte como siempre ha sido el objetivo de BTS. Al interpretar la canción, BTS anduvo descalzo para el vídeo musical y en The Late Late Show con James Corden. Esta ocurrencia puede haber sido inusual para los otros miembros y requirió mucha práctica. Sin embargo, en el caso de Jimin, esto se adecuaba a su sensibilidad artística, sentido confirmado a través de su entrevista en la revista Weverse, donde afirmó que siempre prefiere andar descalzo cuando baila al estilo clásico, y aunque se ve nítido y atractivo cuando usa zapatos de vestir, se sintió más natural expresarse descalzo para un efecto dinámico. Después del concierto Permission to Dance de BTS en Las Vegas, se encontró una publicación sobre Jimin durante Black Swan como tendencia en la categoría Hot de Deku con más de 27.000 visitas y cientos de comentarios. En la publicación, los internautas discutieron cómo parecía que la ropa de Jimin estaba volando, especialmente cuando se quitó la chaqueta antes de comenzar. Todos los comentarios adularon su increíble actuación, algunos incluyen ¡Oh, mi hombre! Eres la elección de mi ídolo masculino corazón rojo. Jimin que hace arte es genial. Park Jimin el mejor. Tírame también Jimin. Cisne negro humano. ¡Oh, Dios mío! Este es Park Jimin. Mira cómo usas tu cuerpo. ¿Cómo era de esperar Park Jimin? Park Jimin no importa lo que haga, la elegancia es lo predeterminado. Park Jimin está loco, fuego, 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 genial y elegante. Gira es un verdadero arte. Está más lejos de lo que pensaba, pero es realmente halagador en un instante. Es genial y bonito. Muchos ídolos y artistas profesionales han sido cautivados por Jimin en Black Swan, y terminaron haciendo una versión de su parte o se inspiraron para hacer una versión de la canción. Algunos de ellos incluyen a Aosini de Produce Camp 2020, Suno o DNH Griega PN, Marinsky Theater Valerina de San Petersburgo y la primera solista Maria Koreba, la actuación Crescendo In Motion de la compañía Crescendo, y más. También es por sus magníficas entregas del cisne negro que varios medios de comunicación lo han llamado un genio profesional, en particular, Consequence of Soundy de Atlantic. Después de su actuación en SBS Gallo Daeyun, los internautas le dieron el título de Human Black Swan por encarnar completamente su tema. El bailarín y coreógrafo profesional Brian Puspos, Erika Agos, valerina del Pacific Northwest Boston Ballet, la renombrada artista japonesa de manga show, Kyoaya Kano y otros también han hablado de sus actuaciones de Black Swan con gran admiración. Gracias por ver el video.